La Iglesia de Jesucristo de los Santos Un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo, conmigo hasta la vejez Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional Donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal No es igual, no es igual, aquí en el aire no es igual No vuelan los paparotes, como en mi pueblo natal No es igual, no es igual, el azúcar no es igual No saben los taramelos, como en mi pueblo natal La calle donde jugaba, la acera que patiné Eran ficción, fantasía Una canción preñada de nostalgia La canta una artista cubana, poco conocida para nosotros Que está recreando algunas de las ideas, las remembranzas agobiantes de ellos Que han vivido por más de 50 años Esa dicotomía de estar enclavado entre dos mundos Dos sistemas socioeconómicos Partida la gran nación cubana En dos toletes estancos Y me sirve mucho esta cortina musical Que se ubica en una época histórica de la Guerra Fría Que fue el marco de nacimiento y desarrollo De la gran mayoría de nosotros Porque la Guerra Fría recién terminó ayer A principios de los años 80, 1989 especialmente De tal manera que la mayoría de nosotros Somos un producto cultural de la Guerra Fría En mayor o menor distancia Porque fue una confrontación entre dos bloques de poder Que aspiraban a liderar, a dominar el mundo E imponían sus valores Sus sistemas de concepción de la economía De la forma de vida La ideología propiamente dicha Y competía en esos dos bloques El occidental capitalista Contra el comunista oriental, digamos En todos los ámbitos La competencia se libró en el aire A ver cuál de las dos superpotencias O Estados Unidos o la Unión Soviética Llegaba primero a la Luna Luego se libró en tierra Bueno, de hecho Todas las guerras de la posguerra Después de la Segunda Guerra Mundial Fueron choques armados Más o menos distantes, cercanos De las dos potencias Corea, Vietnam En mayor o menor medida Era una prueba de fuerza Entre esos dos colosos Se libró en el agua Se libró debajo del agua Se libró debajo de la tierra La Guerra Fría abarcó todos los áreas Pero La Unión Soviética también tuvo Héroes De los cuales sabemos poco Porque la Unión Soviética Perdió la guerra Se desmoronó en pleno desarrollo De la Guerra Fría Implosionó Y yo les quiero contar La increíble historia De un médico soviético Que trabajaba para el gobierno De su país Mejor dicho Estaba destacado En una base De exploración Antártica De la Unión Soviética Quien Compelido A dejarse morir O luchar por la vida Escogió la segunda opción Se jugó el todo Por el todo Desesperado Fíjense que lo logró Pero de su hazaña Y odisea Poco sabemos Les estaba contando Que él era Un ciudadano De ese gigantesco Conglomerado Multinacional No conozco Ni siquiera Comparándolo con el caso Del Imperio Romano El precedente De una Super Porque la Unión Soviética Eran 150 nacionalidades En algún momento Comprendía 21 repúblicas Miembros Más El extensivo De la cortina De hierro Que eran todos Esos países Europa del Este Como Hungría Checoslovaquia Rumanía Bulgaria Albania La misma Porción Alemana Comunista Era Verdaderamente Grande La Unión Soviética Y nada más natural Que en su seno Surgiesen héroes Personalidades relevantes Porque el patriotismo Milenario De los rusos De los bielorrusos De los ucranianos También se puso A favor Del engrandecimiento Del desarrollo De la Unión Soviética En la competencia Que se libraba Contra Estados Unidos Y contra el bloque De potencias Capitalistas Fíjense que Ahora poco se recuerda Que la Unión Soviética Durante varios años Llevó La delantera En la competencia Por el dominio Del espacio Más aún El primer hombre En cubrir Una órbita Sobre la tierra Fue Yuri Kargarin Un Cosmonauta Así lo llaman ellos Ruso Soviético También los rusos Y el conjunto De Personalidades Soviéticas Descollaron En el arte La Unión Soviética Fue una potencia Olímpica Deportiva De primer orden En todos los planos Del quehacer humano También en la actividad Literaria En la actividad Cultural Propiamente dicha Hicieron sus aportes Muy constreñidos Y limitados Por las Excesivas regulaciones El exacerbado rol Que se le daba A los temas Políticos De patriotismo Supuesto Que los obligaba A los intelectuales A escribir Y a desarrollar Temáticamente Esas áreas Ah Pero los Soviéticos Fueron grandes También Y a más de 20 años De su desaparición Como conglomerado Multinacional Justo es recordar Algunas de las Odiseas Más notables Que cumplieron Hoy quiero hablar De una de ellas La desconocida Hazaña Del médico Que trabajaba allí En la estación Andalucía De Novolarsera Eso queda En los confines De la tierra Un área Gélida Glacial Glacial Insoportable Invivible Insufrible La única manera De sobrevivir Tiene una persona Campo abierto Allí Con un Suministro Alimentario Especial Allí falta El oxígeno La gente Se congela Bueno En esa Remota Región Del confín Del mundo Donde se acaba El planeta Tierra Allí tenían Los soviéticos Una estación Antártica Y allí Trabajaba El doctor Rogosov El protagonista De nuestra historia Un muchacho De 27 años Quien ya Se había graduado De médicos Recuerden que los médicos Allá y aquí En todas partes Se graduan Originalmente Médicos cirujanos Luego tienen que hacer La especialización Él todavía no había Cursado la especialización Porque Precisamente por el Clima de la guerra fría Lo designaron A una base Antártica De la unión soviética La ya mencionada Y él estaba Trabajando allí Cuando un día Cualquiera Se dio cuenta Que tenía Un proceso De apendicitis Voy un momentico Aquí para recordarles Lo que es La apendicitis Es una infección De ese terminal Del intestino Grueso Que se llama El apéndice Generalmente Se obstruye Por algún Cuerpo extraño Particularmente He escuchado Muchas historias De la semillita De guayaba Y de otro tipo De alimentos Que dejan un residuo A veces Un proceso Complejo Que incluye Pregúntenle A su médico Infecciones Bacterianas En todo caso Es que se obstruye Esa salida ciega Y allí se genera Un proceso Infeccioso De inflamación Que Uno de los grandes Logros de la humanidad En los inicios De la medicina Fue abrir El cuerpo Amputar Ese pedacito De intestino Ciego Amarrarlo Y que la gente Llevase su vida Caso contrario El que no se opera Una apendicitis Entonces resulta Que Esa región Se inflama Y el peritoneo Que es una Fina capa Que recubre Todo el intestino Se raspa Cuando se raja Cuando se corre Se vive Lo que se llama Peritonitis Que es Un accidente Especialmente Mortal De tal manera Que el doctor Rogosov Que estaba allá Se da cuenta Un día Que tiene Un proceso De apendicitis Era la mañana Del 29 de abril De 1961 El noto Que tenía una debilidad General Náusea Fiebre moderada Y dolor Abdominal Inmediatamente Se autodiagnosticó Él era el único Médico Ahí no había Ningún enfermero Ni paramédico A mil kilómetros De distancia No había ningún Otro médico Y él se dio cuenta Que tenía que Operarse No había Probabilidad Que lo Evacuaran Por vía aérea No había Condición meteorológica Alguna Para aterrizar Ninguna aeronave Y voy a leer ahora Unos párrafos De las memorias Del doctor Rogosov Dijo No dormí en toda la noche Me duele como el diablo Todavía no hay síntomas evidentes De que la perforación Es inminente La perforación Se refiere A la peritonitis Que ya le dije Que es la complicación Del apendicitis Esencialmente mortal Pero una sensación Opresiva de aprensión Se cernía sobre él Tengo que pensar Sobre la única solución Posible Dice el doctor Rogosov Operarme a mí mismo Es casi imposible Pero no puedo cruzarme De brazos Y darme por vencida Ahora vamos a la narración En tercera persona De los que presenciaron El evento El personal técnico Que estaba allí La operación comenzó Sobre las 22 Las 22 son las 10 de la noche De un 30 de abril De ese año 1961 Lo ayudaron Un conductor Un chofer Y un meteorólogo Quienes le pasaban Los instrumentos Y sujetaban un espejo En frente de él Para que pudiese ver Las partes que no se veían Desde su posición Ya vamos a ver En qué posición estaba él Mientras Rogosov Estaba medio sentado Por cierto Dejaron un tercer asistente Afuera Por si se desmayaba Algunos de estos Que no eran médicos Ni paramédicos Ni tenían formación Quirúrgica alguna Caso que uno de estos Entrara a un estado De crisis Había una tercera persona Que entraría El doctor Se autoanestesió Parcialmente Con una sola solución De no bocaína Y se hizo Una cortada Una incisión Con el bisturí De 11 centímetros Grande Y allí Abrió el apéndice Esas son fotografías Las tomaba el personal Que estaba allí En la estación meteorológica Cuando el doctor Con sangre fría Con la mitad del cuerpo dormido Autocontrolando sus nervios Empezaba a operarse a sí mismo Fragmentos del diario Él se quitó los guantes Para poder palpar Renunció a usar guantes Guiándose a ciegas Mientras tocaba alrededor Los asistentes le notaban Tranquilo y centrado Palabras claves Descansaba unos segundos Cada 5 minutos Para compensar el vértigo Porque tenía una pérdida Notable de sangre Después anotó en su diario Era difícil ver El espejo era una ayuda Pero también Le dificultaba Ahora fíjense Comenzando la operación Que él mismo Se está sacando El apéndice Tenía un sangrado Copioso Él decía Sangre fría Me aguanto Me aguanto Como sea Pero en el momento Que se está Comenzando a exponer El apéndice Él mismo se cortó Un pedazo de intestino Cometió un error Ese error Debe ser muy común Porque los médicos Como todos los seres humanos Somos falibles Pero allí podía tener Consecuencias fatales En vez de entrar En estado de pánico Él coció el intestino Que accidentalmente Había cortado Y siguió operando Es decir que Hizo dos operaciones En una sola Dice el doctor En ese instante En ese instante Dudé Y pensé Que habían otras lesiones Y no las había notado Quiso entrar en pánico Y su cabeza Cada vez más débil Giraba Allá hay otras Fotografías más cercanas Del instrumental quirúrgico Y del difícil plano En que el doctor Era capaz De operarse a sí mismo Después de unos 40 minutos Él empezó a sentirse más débil A sufrir náuseas Consecuencia normal Del estado en que estaba Al desangramiento Por lo que empezó A hacer pausas Para descansar Cada cierto tiempo Según el documento Del acta que redactaron El apéndice Tiene una perforación De 2 por 2 centímetros En su base Él mismo se administró Con la ayuda Del personal Que estaba allí Antibióticos Directamente en la cavidad Para frenar La terrible infección Que sobrevenía Más de las memorias Del doctor Rogozop Al tocar el apéndice Con horror Me di cuenta De la mancha oscura En su base Eso significaba Que si él hubiera esperado Un solo día más El apéndice se habría estallado Y habría sobrevenido La mortal peritonitis Mi corazón Me paralizó Dice el médico Y se desaceleró Notablemente Mientras mis manos Parecían de goma Me dije Bueno Es el final Pero ya le iba terminando Y como un gesto automático Terminó de amarrar Entre dormido y despierto Se coció a sí mismo Y resulta que ya había cumplido Una de las odiseas Más notables En los anales De la medicina moderna Un ser humano Había sido capaz De operarse A sí mismo Con la mínima asistencia Compelido por la circunstancia Obligado a salvar su vida Y así se había salvado Pocas semanas después El doctor Plenamente restablecido Pero con un montón De kilos menos Lógico es Ya se dejó tomar Esta fotografía En las afueras De la estación Meteorológica Ya era capaz De soportar Por algún rato El clima invernal Exterior No permanecer Abrigado Esta lección De la que Poco sabemos Porque se cumplió En el periodo De la guerra fría En el cual Solo podíamos hablar Y repetir Las maldades Que se cometían En la unión soviética Que no dudo Que fueron muchas Especialmente En el periodo De Joseph Stalin Y los campos De concentración Y los progroms Y las persecuciones Y todo lo que Una dominación Totalitaria Incluye Pues bien Nosotros Conocimos muy poco Seguramente usted No habrá Escuchado hablar De esta historia Pero esta es una historia Que debió ser publicada Por el Selecciones Del Ritterdage Esta es una historia Que en su época De no haber mediado La guerra fría El Time Y Newsweek La hubiesen Ubicado en primera Plana ¿Qué pasó Con el Dr. Robosov? Es la pregunta Que ustedes y yo Nos hemos hecho En el mismo momento De conocer La brillante Audacia De este médico Que fue capaz De salvarse A sí mismo Por encima De todas las dificultades Bueno Él siguió Una vida normal Anodina Y tranquila Como era su destino En 1962 El médico Regresó a Leningrado Que era su área natal Y comenzó A cursar Un posgrado Más adelante Obtuvo el PhD Con una tesis Sobre el tratamiento Del cáncer De esófago A él lo condecoraron Le hicieron Algunas entrevistas Allá en el ámbito De la cortina de hierro De esa información Poco se filtraba Hacia occidente Y por eso Es que el personaje Es tremendamente Es conocido Para el médico Más adelante Siguió la vida Recuerden que El momento crucial De su vida Le sobrevino Con 27 añitos Trabajó como médico En numerosos hospitales De Leningrado Y San Petersburgo Después terminó Siendo jefe Del departamento De cirugía Del instituto De investigación Para tuberculosis Y pulmonía Del hospital De esas áreas Y todavía Relativamente joven En el año 2000 Tras las complicaciones De una operación En la cual Estaban tratando El cáncer de estómago Falleció Finalmente Encontró su destino ¿Cuál es la moraleja Que nos deja La epopeya Del doctor Rogozof Que nunca en la vida Uno se puede dar Por vencido Que hay que seguir Luchando Por más adversas Que sean Las circunstancias Que hay que Esforzarse Más allá El doctor Pudo entrar en pánico Pudo crear una crisis Mandando una carta Me van a dejar morir No Él dijo Si me puedo salvar Soy yo mismo Por eso Es válido Recordar Que cuando usted Necesite ayuda Que la mano derecha Necesita que la ayuden Tenga seguro Que lo más cercano Que tiene Es la propia izquierda Esforzarse Usted mismo Luego La importancia De no rendirnos Frente a las adversidades Todos los días Aparece un problema El problemita de hoy Solo va a ser superado Por el que viene más adelante Y cuando la cosa Este mal Se lo digo de corazón Créame que lo más probable Es que se ponga peor Pero nunca Nunca Jamás serrita Regresamos en breve Con más de Redimension No es igual Aquí el aire No es igual No vuelan los paparotes Como en mi pueblo natal No es igual No es igual Un mundo de risa y juego Un lugar excepcional Un médico De Leningrado Rusia Antigua Unión Soviética En 1961 En Cito destacado En una remota Base Antártica A mil kilómetros de distancia Del puesto médico más cercano Con una terrible tormenta afuera Se le descubre que tiene Él mismo se diagnostica Que tiene una apendicitis Le quedan Horas De plazo Para que lo operen O lo más seguro Sufra una peritonitis Que lo mate En vez de dedicarse A escribir memoriales A beber aguardiente Rendirse a una visión Pesimista y derrotista De la vida Dijo No Yo me la juego Al todo por el todo Y me opero Y preparó Lo que parecía Una insensatez Un equipo Asistente De gente Que no tenía La más mínima noción De la dinámica En un quirófano Les explicó Todo lo que podía suceder Incluso Lo que debían hacer En caso que él falleciera ¿Cómo debían Preparar el cadáver A esperar que lo evacuaran? Con esa fría Determinación Que tiene el ser humano Ante situaciones extremas Pero Durante una operación Que duró más de una hora Fue capaz De Vencer Un mito Y él mismo Fue autoadministrando Sus decaimientos Sus debilidades Se anestesió Localmente Solo de la cintura Para abajo Perdía mucha sangre No tenía probabilidad De hacerse ni siquiera Una transfusión Jugó todo el tiempo Con sangre fría Incluso cuando Se equivocó Dramáticamente Y él mismo Se cortó un pedazo Del intestino Y le tocó Suturarse Luego cuando pensó Que podía tener Hasta un cáncer Porque creyó Que tenía varias lesiones Pero Ya en el minuto Final Cuando ya pensaba Que todo Estaba perdido Resulta que Estaba terminando Él mismo De operarse Y entre dos Fue capaz De suturarse Claro está Que los asistentes Terminarían De limpiarlo Le suministrarían Algunas inyecciones Que serían fundamentales La moraleja De este gran episodio Al cual rendimos Homenaje de admiración Es que el ser humano Nunca puede darse Por vencido Vengan las adversidades Que vengan Sean cuáles Sean las complicaciones Arrinconado como esté Por las dificultades Mientras más escasos Sean los apoyos Mientras más incierto Sea el resultado Mientras más empinada Sea la cuesta Cuando todo parezca Que está peor El ser humano Tiene que seguir Empeñándose Luchando Bregando Contra los imposibles Y este es El reiterativo Llamado de conciencia Que hacemos Desde este modesto espacio Que nació precisamente Para explorar Las grandezas Y criticar Las vilezas Del ser humano Recordando que En todas las civilizaciones Aún En la tan criticada Y vapuleada Unión Soviética Que terminó perdiendo La posguerra De la segunda guerra mundial Se puede Hacer Una obra trascendente Un legado Ejemplar En el tiempo El doctor Leonid Rogozov Decidió Luchar por la vida Y lo consiguió De tal manera Que por eso Es nuestro personaje Nuestra moraleja Nuestra parábola De hoy Que para seguir hablando De ejemplos como este Buscando en el noticiero internacional Libros Películas Historias Anécdotas Que algo tengan Para nuestra reflexión Y de enseñanza Para nuestra vida Yo los voy a seguir esperando En futuras transmisiones De redimensión Mientras tanto Como regatearle Unos minutos más De la nostalgia cubana Precisamente En tiempo De la guerra fría No es igual No es igual Hasta la próxima vez Nos vemos Un poco de mi niñez Recuerdo que llevo vivo Conmigo hasta la vejez Un mundo de risa y juego Un lugar excepcional Donde la infancia Donde la infancia Era eterna Donde el niño Era inmortal No es igual Aquí en el aire No es igual No vuelan los paparotes Como en mi pueblo natal No es igual No es igual El azúcar El azúcar No es igual No saben los dar a menos Como en mi pueblo No es igual No es igual No es igual No es igual